hola hola buenos días buenas tardes o buenas noches depende del lugar en donde me estés viendo espero que estés muy bien te saluda como siempre tu amiguita Lina y hoy en este vídeo les traigo una nueva decoración chicos este pastel que están viendo aquí en la imagen con el tema de Lil Stitch pero querían también el personaje Rosita así es que me dieron puerta libre para la decoración y escogí hacer este pastel creo que me quedó muy bonito y por supuesto que quiero compartir cómo lo decoré con todos ustedes comenzamos ya tenía mucho tiempo chicos que no utilizaba el intro para mis vídeos y pues ahorita que estuve editando estaba viendo las fotos y de repente que me lo encuentro ahí arriba y dije por dios mi intro tengo mucho tiempo que no lo utilizo así es que por eso se los puse al comienzo para que no lo extrañen ok y bueno voy a comenzar platicándoles un poquito sobre este pastel ya ven que me gusta dar detalles porque pues hay muchas personitas aquí que apenas están comenzando en la pastelería y pues cada cosita que yo les dé cada tip cada consejito les sirven bastante y siempre me lo dejan ahí en los comentarios este pastel que estoy haciendo es más o menos para unas 40 45 personas ya saben como ustedes lo corten las medidas de cada rueda es de 8 pulgadas y lo hice como pastel doble hagan de cuenta como si fuera un pastel de dos pisos ya ven uno arriba otro abajo lleva cartoncito en medio y los soportes en la parte de abajo así los hago siempre que me piden que quieren que su pastel esté alto pero la misma vez que les ajuste para muchas personas el sabor del pastel fue de sabor vainilla de tres leches es de caja modificado y de relleno le puse ya saben la cremita de con pudín de vainilla instantáneo y algunas fresitas frescas picaditas ese relleno se los aconsejo mucho porque aparte de rico también está fácil y es un relleno que queda muy firme así es que sus panes no se van a mover para nada también lo estoy cubriendo con crema chantilly aún sigo trabajando con la crema de sams chicos pero les digo una cosa creo que voy a regresar a mi cremita original a la pasty pride porque si hay varias cositas que en otros vídeos les voy a platicar y pues no he quedado como que muy conforme con esta crema de la sams es muy buena y eso pero hay unos pequeños detallitos que como que no me acaban de agradar ok pero bueno este si está cubierto nuevamente les dio con la crema de sams todavía me queda un bote así es que voy a seguir trabajando con él unos cuantos pasteles más y ya después les aviso cuando vuelva a cambiar o si después es que cambió que bueno ya que lo cubrí como bien pinte el chantilly de la sams en color azulito también en color rosita le pasé el peinito primero a la capa azul y ya después puse la capa rosita encima y le pasé otro cepillito con otro diferente tipo de pues con otro tipo de cepillito ok para que tuvieran dos diferentes lo notan en la capa azul está más tupidito y la rosita pues es un poco diferente aquí estoy poniendo ya esta imagen de leo stitch y la leo stitch rosita como es chantilly ya saben que les recomiendo que cuando vayan a poner fondant en chantilly pues cubran su decoración por la parte de atrás con chocolate esto hace que pues no resbalen la imagen porque si ponen directamente el fondant en el chantilly si les va a resbalar entonces pues hay que cubrirlo con el chocolate les digo y eso pues ya ahora sí va a evitar de que sus imágenes se resbalen las imágenes que estoy poniendo en este pastel son 100% comestibles en hoja de azúcar y pues siempre me preguntan dónde consigo las imágenes siempre les digo que métanse al navegador al google y buscan pongan ahí específicamente qué es lo que buscan váyanse a imágenes y ya ustedes comiencen a buscar la imagen que más les guste si hay una que se parece a la que buscan cliquenla y debajo de esas le salen más después guarden las en sus fotografías ya después la editan y la mandan a la impresora el tamaño pues ya depende de lo grande que vayan a hacer su pastel y pues bueno desde esa manera que consigo mis imágenes aquí en la parte de abajo puse unos sprinkles son de la marca wilton trae una variedad de sprinkles de rositas dorados de bolitas de varios que se ven súper bien bonitos y ahora encima estoy poniendo otras decoraciones estas son también impresas con la pintura comestible pero la hoja de estas es de fotografía recuerdan que siempre les digo que las imágenes que van pegadas directamente en el pastel siempre las hago en papel azúcar para que pues se la puedan comer sin quitarla pero las imágenes que pongo paraditas arriba del pastel esas son en les digo pintura comestible pero la hoja es de fotografía o sea que esa si la tienen que quitar anteriormente yo ponía imprimía mis imágenes en azúcar y ponía fondant por detrás con polvo cmc y las dejaba secar unos tres días para que quedaran paraditas y eso usaba de cake topper pero después las cambié a papel fotografía y me gustó más porque pues ya no tienes que poner fondant ni esperar a que sequen porque el papel de fotografía pues es durito así es que quedan paraditas aparte la imagen se ve bonita porque es el semi gloss que tiene brillito y es cuestión nada más de ponerles unos palitos por detrás pegadas con silicón o con lo que tú gustes ya lo pegas y ahora sí lo pones arriba del pastel y se ven súper bonitos aquí también hice otra decoración con dos palitos de paletas cake pops otro atravesado y infle unos globos que quedaran así pequeñitos esta es la tercera vez que hago un pastel con globos créanme que si le batallo porque como que no no le hallo mucho el poner los globitos pues como amarrarlos se me sueltan se me desinflan entonces batallo un poquito a poner los globitos si me tardo de como mis 20 minutos yo creo por mi media hora y tratando de poner los globos pero pues al final me quedan bien y bueno esta les digo la tercera vez que utilizo globos y en realidad los pasteles se ven súper bonitos una vez que ya como de los globos por supuesto que hay que poner el brillo que no puede faltar en los pasteles especialmente si son para mujercita o para niña ya saben que nos gusta muchísimo el brillo a mí en lo personal me encanta entonces hay que ponerle bastantito para que este pastel esté brillando por todos lados los churritos de crema que puse arriba del pastel los rositas y azules fueron con la duya 1a que es de estrella grandecita y pues los alterné así con los rositas otros azules les digo que este pastel me lo dejaron totalmente a mi gusto mire varias opciones en el internet y ya de todo de todas siempre escojo una y las combino y bueno las combino y este fue el resultado de mi pastelito a la señora le gustó mucho así es que pues yo también quedo conforme y quedo a gusto cuando la persona le gusta mucho mi trabajo y ahora sí mi gente hermosa termino con este vídeo espero que hagan este pastelito si lo llegan a hacer déjenmelo en los comentarios también si tienen alguna preguntita y déjenmelo ahí cuando tenga chancita les contesto también les recomiendo que lean otros comentarios porque a veces las personas preguntan las mismas cosas ya les contesté y así no están tardando porque recuerden que ahora sí hay muchas personas contestando y en realidad ya no puedo contestarles a todas olvides de checar la caja de información porque siempre te dejo links a otros vídeos y más información ok cuídense mucho gracias por ver mis vídeos y nos vemos en muchos más que están por venir papay